Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy la chef Alejandra Alcalá y estamos de nuevo aquí en Neptuno Alimentos del Mar, listos para preparar una nueva receta. Ahora vamos a preparar un delicioso URRAP con crema de chile serrano. ¿Qué les parece si me acompañan? A ver el procedimiento. Tomamos URIMI por URIMI y envolvemos con el tocino cada uno. Y los ponemos a freír sobre un sartén a fuego medio. Al estar dorados de cada lado, retiramos y dejamos reposar sobre una servilleta absorbente. Para la crema, agregamos todos los ingredientes en un procesador y mezclamos hasta formar una pasta fácil de manejar. Tomamos nuestra tortilla y la untamos con la mezcla anterior. Sobre ella ponemos hojas de lechuga romana y queso panela, repollo, pimiento, el surimi frito, envolvemos y listo. ¡A disfrutar! Muy bien, ¿y qué les pareció la receta? Recuerden que tenemos las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Neptuno Alimentos del Mar. También no olviden suscribirse, así pueden encontrar como esta y más recetas. Yo soy la chef Alejandra Alcalá y como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.